Hola bailarinas, bienvenidas un viernes más a Belly Dance Project. En el tutorial de hoy que es de técnica les voy a mostrar cómo hacer el 8 de cadera o infinito. Si tú lo conoces de alguna otra forma, por favor déjamelo en los comentarios para conocerlo yo también. Vamos a verlo. Bien, para comenzar recuerda colocarte con la postura correcta. Te voy a dejar el link a mi video por aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a marcar un twist, que es llevar nuestra cadera hacia las diagonales. Ahora llevo la cadera hacia la diagonal y de ahí voy a empujar mi cadera de adelante hacia atrás, apoyándome con la flexión de rodillas. Y ahora quedó mi cadera hacia la diagonal contraria. Llevo hacia atrás. Llevo hacia atrás. Es como marcar pequeños círculos a los lados. Este es uno de los pasos que más se utiliza dentro de las coreografías orientales y es porque luce muy bonito. Ahora este 8 también lo puedes hacer invertido. Llevo la cadera hacia atrás y ahora voy a marcar mi cadera hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Si se fijan lo que estoy marcando es un infinito o un 8 acostado. De hecho también se le dice 8 horizontal. Y según como lo marques puedes decirle 8 hacia el frente o un 8 hacia atrás. Y esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides que te puedes suscribir al canal, dejarme todos los comentarios abajo con tus sugerencias, darle like y compartir este video con tu maestra, con tus alumnas o con tus bela amigas. Me ayudarías muchísimo. Yo soy Mariana y gracias por bailar conmigo. Gracias. Gracias por ver el video.